Las 6 con 19 minutos, muy buenos días, ya es hora de levantarte en esta mañana un poco lluviosa en la ciudad de Guadalajara para ver qué tiempo nos espera el día de hoy aquí, así como en gran parte del país. Vemos al momento en el centro de la ciudad 17 grados de humedad 96% y el viento se encuentra en calma. Sin embargo, vemos en la imagen de satélite bastante inestabilidad, ya tenemos una depresión tropical en aguas del Pacífico frente a las costas de Jalisco y Colima, exactamente a 245 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula-Jalisco. Sus bandas nubosas alcanzan a afectar el occidente del país. Estados como Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán es donde se esperan lluvias de moderadas a muy fuertes. La buena noticia es que se aleja paulatinamente del país, avanza a 6 kilómetros por hora hacia el oeste-noroeste. Sí representa algo de riesgo para la península de Baja California Sur, donde parece que está tocando tierra la futura trayectoria. Es lo que marca dentro de los próximos días para el día viernes, alcanzando con sus amplias bandas nubosas, ocasionando lluvias de moderadas a fuertes, así como alto oleaje. Al momento, estas condiciones tenemos en el occidente de la República y un posible ciclón también se encuentra en el suroeste del Golfo de México. Baja probabilidad, sin embargo, hay que estar muy alerta ante la posible formación de este sistema. Por lo pronto, aquí en la ciudad de Guadalajara, lluvias, si es que se deben a la depresión tropical. Tenemos un cielo parcialmente nublado ya durante la tarde y noche. La temperatura estará descendiendo a los 20 grados y a partir de las 5 o 6 de la tarde es que comienza nuevamente la lluvia en la ciudad de Guadalajara, como en gran parte de la zona metropolitana. Así como vemos los próximos días, 15 y 16 por la mañana, 26 y 28 por la tarde. El día jueves algo de lluvia, pero esperemos ya para el viernes y sábado vaya despejándose, bajando también la posibilidad de precipitación, esperando días soleados. Hay más información, continúa con nosotros aquí en las Noticias GDL.